Dormirse en la cama Darse presa en tu alma Tonsito el clú No enoica Clú, clú Con peo o male Tonsito el gusto de danza Cuando estudio en la escuela Parita seguro de votir Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Deve hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos somos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves I GOO I GOLD I GONG I FLE I GONA I GONE ¡Suscríbete!